Un consejo que le doy a los hombres ahora que estoy grabando unos videos para mi canal de YouTube para evitar los hongos en la parte genital es que se pongan la media primero usted se pone la media y después se pone el boxer ya que si tienes hongo en los pies lo vas a llevar para tu parte genital y eso sí que es malo porque el hongo una vez que esté allí es difícil de sacar y recuerden que el hongo se da por la humedad o sea en lugares donde hay humedad y tú dirás bueno yo me seco los pies siempre pero sí lo más probable es que tú te pases el día entero con unos tenis el día entero con una bota y los pies te van a sudar entonces la humedad causa hongo y otra opción también que le doy para evitar el hongo entonces de por sí es que usen polvo usted se pone polvo en su parte genital adelante y atrás y se pone polvo en la planta de los pies entonces ya si tienes hongo lo que venden muchísimos líquidos y polvo para tratarlo pero para evitar que te llegue a la parte genital lo recomendable es que te pongas la media primero y después el boxer así le estarías como poniendo unos preservativos a los pies si suelta entonces ya saben no ¡Gracias!